Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estaré preparando una salsa ideal para tacos o pupusas. Los ingredientes, cuatro ajos, la cantidad que voy a preparar ahora son nueve tomatillos, tomates verdes, un puño de chile de árbol y dos chiles anchos. A los chiles anchos les voy a retirar la semilla y los voy a lavar muy bien. Y el chile de árbol lo voy a lavar y lo voy a partir un poco, pero se los voy a usar con la semilla. La cantidad de agua va a ser mínima, nada más lo necesario. Y vamos a ocupar un poquito de sal. Acá vean, en un sartén ya agregué todos los ingredientes que ya les había mencionado. Es importante lavar muy bien los chiles anchos porque estos son un poco amargas si no los lavamos bien. Voy a agregar sal. La sal ya es al gusto de cada 100. Y voy a agregar media taza de agua. Saludos a todos. Y esta receta, más que todo, la estoy haciendo. Ángela Maeda, me mencionó que quería hablar, cómo se hacía la salsita. Que yo en la comunidad compartí una foto de unas pupusas y ahí está la salsa, es esta. Así que saludos Ángela y saludos a todos. Gracias por ser parte de Silvia Vialogos Blows. Acá lo voy a tapar por 4 minutos a fuego medio. Vean cómo van ya los tomates con los chiles después de 4 minutos. Aquí ya no lo voy a cubrir, ya no lo voy a tapar. Lo voy a dejar unos 2 minutos más y le voy a apagar el fuego a la estufa. Lo voy a dejar enfriar un poco y lo voy a moler. Y aquí está la salsa. Miren, así queda. Es una salsa tipo mexicana. Yo uso agua en vez de aceite. Queda muy deliciosa. Si les gustó denle un me gusta, si lo pueden compartir. Y también los invito a suscribirse.